Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy en Noticias de Moda y Belleza tenemos De el Heraldo.co, exposición en París, explora la espalda de la mujer en la historia de la moda. El Museo Bourdelle recorre desde el siglo XVIII hasta ahora. La espalda de la mujer ha inspirado a muchos creadores de la moda a lo largo de los siglos. Un recorrido que hasta ahora explora una exposición en París. De elperiódico.com, la sostenibilidad está de moda. La sostenibilidad impregna todas las actividades y negocios en el mundo actual. Es lo que demandan los clientes cada vez más sensibilizados con el medio ambiente y la crisis climática. También en un segmento como el de la industria de la moda, que forma parte de la industria textil, la segunda que más contamina después de la petrolera, se anota también a esta tendencia. Pasamos a elespanol.com con la noticia Noche de Glamour y Moda en Puerto Banús, con los diseñadores internacionales más destacados. La pasarela Marbella Fashion Show se abrió en la mitad de la noche con la presencia de importantes diseñadores nacionales e internacionales el séptimo fin de semana filantrópico que organiza la Fundación Global Gift en la ciudad malagueña en el sur de España. De Milenio.com, Mario Iván Martínez, moda y bocetos al estilo de Van Gogh. El actor compartió cómo creó el libreto y el vestuario de Vincent, Girasoles contra el mundo, obra que actúa, produce y presenta todos los lunes en el teatro helénico. También fue el encargado del diseño del vestuario en la puesta en escena. De la web esmoda.elpaís.com, la NASA pensó que las astronautas necesitarían este kit de maquillaje en el espacio. La NASA History Office revela aquello que los ingenieros de los 70 consideraban imprescindible para las mujeres astronautas. Los ingenieros de la NASA, en su infinita sabiduría, decidieron que las astronautas querrían llevar maquillaje en el espacio, así que diseñaron un kit. Te puedes imaginar las discusiones que un grupo predominantemente masculino de ingenieros tuvieron sobre lo que debería incluir el kit de maquillaje. Pasamos a fashionnetwork.com con las siguientes noticias. Glossier estaría preparándose para lanzar una línea de productos de moda. La marca estadounidense Glossier, fundada por Emily Weiss, ha desatado rumores de que está a punto de entrar en el negocio de la moda de forma temporal. Continuando con la misma página, LVMH y Stella McCartney se asocian. Un año y medio después de haber dejado la cartera del grupo Kering, la marca Stella McCartney se asocia ahora con LVMH. El líder global del lujo anunció este 15 de julio un acuerdo para impulsar el desarrollo de la marca Stella McCartney. Continuamos con otro titular de Fashion Network. La Cámara de Diseño de Santa Fe en Argentina inicia sus actividades. El pasado miércoles 10 de julio se presentó oficialmente la Cámara de Diseñadores de Santa Fe, un espacio impulsado por la Unión Industrial de Santa Fe y conformado por más de 90 pymes de rubros como diseño gráfico, web, multimedia, textil, interiorismo, paisajismo y productos mobiliarios. Continuando con Fashion Network.com, inicia la cuenta regresiva para la cuarenteava edición del International Footwear and Leather Show más AC en Bogotá. A un mes del inicio de la cuarenteava edición de la Feria del Cuero y del Calzado Ylifs más AC en Bogotá, la organización revela sus cifras. Este año el evento contará con 460 expositores de ocho países y más de 2.000 marcas en exhibición. De la misma página, Z-Mobile, el primer facturador móvil para las tiendas argentinas, se une a Mercado Pago. Factura Z-Mobile es una app desarrollada por la empresa argentina Zoologic que permite a las tiendas generar facturas y cobrar directamente desde el celular. Recientemente se anunció su integración con Mercado Pago para sumar el cobro por código QR a sus sistemas. De la misma web, el grupo Éxito apuesta por Bronzini y presenta su quinta colaboración de moda del año. Bronzini, la marca propia del grupo Éxito especializada en ropa interior, pijamas y ropa deportiva, presenta su segunda colaboración de moda este año y la quinta entre las marcas propias de la cadena. La colección firmada por la diseñadora Isabel Henao será lanzada al mercado el próximo 26 de julio. En otro titular de Fashion Network, la chilena Dijón lanza una colección cápsula con las hermanas Kendall y Kylie Jenner. La cadena de moda chilena Dijón ha anunciado el lanzamiento de una colección cápsula exclusiva con las hermanas Kendall y Kylie Jenner, misma que se encuentra disponible a nivel nacional desde el pasado 11 de julio. Leemos de la misma web, Christian Dior, ficha al francés Bertrand Guglion. Bertrand Guglion viene a reforzar el equipo de creación de Christian Dior. La directora artística de las colecciones femeninas de la firma francesa Maria Gracia Chiuri ha llamado a su lado al antiguo director artístico de Schiaparelli. Una información de Business of Fashion que la firma Christian Dior ha confirmado a fashionnetwork.com. Tenemos también el creador chino Dao Yuan Ding gana el concurso de moda Eats 2019 de Trieste. Esta 17ª edición de Eats, International Talent Support, ha tenido un nivel particularmente elevado, con una fuerte presencia de finalistas asiáticos y mucha atención depositada en el tema del medio ambiente. El concurso para jóvenes creadores fundado en 2002 por Barbara Franchin, que tuvo lugar en Trieste este 12 de julio, ha premiado al chino Dao Yuan Ding, que ganó el Eats Award Offered by Ilands de 15.000 euros. Y finalmente tenemos de fashionnetwork.com, la Semana de la Moda de Londres se abrirá al público. En vista del gran interés público que despierta la moda, el British Fashion Council acerca la Fashion Week de Londres al público al anunciar su nuevo formato híbrido. A partir de septiembre de 2019, la Fashion Week de Londres será la primera de las cuatro semanas de la moda globales en ofrecer experiencias dedicadas tanto para los visitantes profesionales como para el público en general mediante un solo calendario. Con el objetivo de aumentar el compromiso y ayudar a los negocios de los diseñadores a alcanzar nuevas audiencias, el nuevo formato incluirá la Semana de la Moda de Londres oficial junto con una London Fashion Week Hub destinada a los consumidores. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.